Hola comunidad virtual de aprendizaje, bienvenidos a la materia software y lenguajes de programación para el diseño instruccional 2. Mi nombre es Nania Solina Pradocheo y los estaré acompañando a lo largo de este nuevo reto que comenzaremos el día de hoy. Esta materia tiene el propósito de proporcionarte las herramientas necesarias para que al finalizar puedas presentar un curso en un LMS específicamente módulo. Te invito a que visites los diferentes elementos que vamos a evaluar en el curso, los cuales se encuentran ubicados en los materiales del mismo. Si tienes alguna duda, contáctame a través de los diferentes medios de comunicación con los que contamos, ya sea a través de la plataforma o correo electrónico. Recuerda que es importante que compartamos nuestras experiencias para enriquecer nuestro aprendizaje. Sin más por un momento, comenzamos.